Pedro Rivera estrena novia más joven que él. En el siempre cambiante mundo del espectáculo, los giros inesperados suelen ser moneda corriente. Esta vez el protagonista de una historia de amor que ha capturado la atención de muchos es Don Pedro Rivera, el patriarca de la dinastía Rivera, quien a sus respetables 79 años ha decidido darle una nueva oportunidad al corazón y estrenar un romance con una mujer más joven que él. El afortunado galán, conocido por su trayectoria como cantante y productor, presentó oficialmente a su nueva pareja, Natalie Rodríguez, durante la última edición de uno de los prestigiosos premios de la música en Los Ángeles, California. El evento se convirtió en el escenario perfecto para que la pareja hiciera su debut público, desatando la curiosidad y el interés de los presentes y de los medios de comunicación. Natalie Rodríguez, una mujer misteriosa hasta el momento, se encuentra ahora en el centro de la atención mediática. Aunque su nombre ha sido revelado, detalles sobre su relación con Don Pedro Rivera y su vida personal siguen siendo un misterio. El patriarca de la familia Rivera se ha mostrado reservado respecto a los pormenores de su nueva relación y hasta ahora no ha compartido cómo se conocieron ni ha proporcionado detalles sobre la edad de su nueva pareja. El romance entre Don Pedro y Natalie Rodríguez parece ir más allá de las apariencias. La pareja no duda en mostrarse junta en eventos públicos y en redes sociales, compartiendo momentos de su vida cotidiana y de las actividades que realizan juntos. La complicidad entre ambos es evidente y no pierden la oportunidad de demostrar que están disfrutando de esta nueva etapa en sus vidas. Uno de los momentos más destacados fue durante la gala de los premios en Los Ángeles, donde Pedro Rivera caminó de la mano de Natalie Rodríguez, quien no dudó en afirmar que eran pareja sentimentalmente. Ante las cámaras y los flashes de los fotógrafos, el cantante y su nueva novia compartieron su felicidad con el mundo, dejando en claro que están dispuestos a vivir su relación sin esconderse de la opinión pública. Sin embargo, el hermetismo en torno a los detalles íntimo de esta relación ha generado especulaciones y cuestionamientos. La ausencia de información sobre cómo comenzó este idilio, la diferencia de edad entre la pareja y la incógnita sobre la opinión de los hijos del cantante ante este nuevo capítulo amoroso, son incógnitas que mantienen a los seguidores de la familia Rivera expectantes. La historia de amor de don Pedro Rivera y Natalie Rodríguez continúa siendo un enigma, pero la pareja parece no preocuparse por las especulaciones. Acompañándose mutuamente en citas de trabajo y eventos sociales, demuestran que están dispuestos a construir juntos esta nueva etapa en sus vidas, sin importar las críticas o el escrutinio público. En el foco de la parándula, este romance ha agregado un nuevo matiz a la fascinante historia de la dinastía Rivera. Mientras la atención del público se centra en esta nueva pareja, queda por verse cómo evolucionará este capítulo en la vida de don Pedro Rivera y cuál será la reacción de su extensa familia ante este inesperado giro romántico. ¿Qué te parece esta nueva parejita? Bien dicen que para el amor no hay edad y Pedro Rivera lo sabe, pero cuéntanos a través de los comentarios lo que piensas, los estaremos leyendo. Yo soy Ros Muñoz y por supuesto no te pierdas ninguno de los chismecitos aquí nomás en La Mejor 97.7 FM.